En la vida cristiana es importante tener un orden de prioridades claro. A menudo, por el hecho de no tenerlo, nos vemos invirtiendo tiempo y energía en cosas que no solucionan los problemas. A nivel natural, en las carreteras hay señales que marcan quién tiene la prioridad. Y si esas señales no se respetan, podríamos decir que el accidente está asegurado. Espiritualmente hablando, Dios también tiene su código de circulación y también tiene sus señales de prioridad. Y si no las respetamos, pues estaremos provocando accidentes. Accidentes que pueden ser leves, pero también que pueden ser graves. Por no respetar la prioridad de Dios, aquello a lo que Dios da prioridad. Y a nivel de iglesia, por así decirlo, pues nos vemos que el hecho de no respetar las prioridades de Dios, pues provoca accidentes, provoca problemas, no trae solución a las necesidades. Por ejemplo, la prioridad para un ciego no es darle luz, porque por mucha luz que le des a un ciego, la ceguera no se cura con luz. Para curar la ceguera hace falta un milagro. O una casa que tiene goteras, pues si los muebles están hechos polvo por causa de las goteras, la solución, la prioridad no es comprar muebles nuevos, la prioridad es arreglar las goteras. Y así podríamos poner un montón de ejemplos que nos hablan de la importancia de respetar las prioridades. ¡Gracias!